Saludarte, tantos odios para curar, dando amor descartable, escucharte a mi lado hablar, ambiente en un distante, es el mundo tan poco sensual, que no pudo aliviarme, vos sos mi obsesión. Quisiera traparte, vos sos mi destrucción, no quiero dejar de pensar, en cualquier edad, esta confusión, quiero estar libre, para un nuevo amor. ¡Vamos! 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 Te arroja, te lleva y te encorre Te lastima y lo perdona Y el culo donde roba la caja La sonrisa, la esperanza La pelota y sol Me coro con un pájaro Que aguanta la noche libre Con el honor de mi Nos dígan como el sueño De un honor de la noche libre Y el grata Si el sol de mi Me iré Que murió Que murió Que murió Por el valor ¡Ey, mi, mi! ¡Ey, mi! ¡Ey, mi! ¡Ey, mi, mi! Me iré Que murió Te 뛰ó Me ignoró Que murió Que murió del momentum Más Que murió Poder El dolor Nas ¡Suscríbete al canal!